Infórmate aquí con Dexter Santiago. La policía identificó a los tres hombres armados que hoy a bordo de una motocicleta asaltaron la sede principal de Seguros Constitución, ubicada en el sector Piantini, donde uno de ellos fue herido de un disparo en la cabeza. El vocero Nelson Rosario dijo que el herido es el raso policial Luis R. Reyes Javier y los dos prófugos solo los identifica con los apodos Michael y Jordan, a quienes exhorta a que se entreguen. Los tres asaltantes le dieron seguimiento a un mensajero de la entidad que llegaba con una cantidad de dinero, hasta el momento no especificada oficialmente. Los asaltantes arrebataron de un maletín con el dinero al mensajero en el lobby del local y cuando se marcharon fueron perseguidos por un agente de seguridad, hasta herir a uno de ellos en la cabeza, quien se desplomó de la motocicleta, cayendo con el maletín lleno de dinero. La distancia entre el local de Seguros Constitución y el sitio donde cayó el asaltante es de aproximadamente 200 metros. Los otros dos asaltantes huyeron a bordo de la motocicleta. El herido fue llevado a un centro médico y se desconoce su estado de salud. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.